Sí, hola. Sí. Sí, buenas tardes. ¿Por el aviso? Sí, decime. Sí, ustedes hacen seguimiento, ¿no? Así es. Son detectives. Exacto. Perfecto. Eh, bueno, tengo ahí dudas con mi mujer. Eh, quisiera saber si la podían seguir o no sé, ¿cómo trabajan ustedes? Contame un poquito, más o menos. Mire, yo vivo en un barrio cerrado. Bien. Eh, y bueno, yo creo porque, bueno, encontré... ¿Eh? ¿En qué zona? En la zona norte, en Benavides. ¿En Benavides? ¿Cuál es? Eh, Santa Marta. Ah, sí, lo conozco. Ajá. Eh, perfecto. Esto que, dentro del barrio no podemos. Ah, no se puede, pero puede entrar usted como, no sé, camuflado como un albañil porque estoy pintando y vigilar un poco. Ah, ¿vos estás en una obra? No, no, pero le puedo, usted me dice que no puede ingresar al barrio. Sí. Bueno, pero podría ingresar de otra manera, camuflado, si son detectives. Eh, y hacer algún trabajo, instalar cámaras. Porque, ¿sabes lo que? Yo tengo dudas con el jardinero. Le soy sincero. Bien. Encontré... ¿Tenés que contratar vos para esto? ¿Cómo? ¿La tenés que contratar? Sí, 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 por eso. Le digo lo que, sí, obviamente, le digo lo que me pasa. Encontré pasto en la cama. Y, bueno, yo la vi a ella hablando con el jardinero un par de veces. Y, bueno, un día vi que cargó la podadora en el auto y se fueron, no sé si la fueron a arreglar, pero volvió de noche y tenía pasto entre las prendas. Y yo, no, 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 yo dudo. No, no quiero decirle, pero me parece que me está cagando. Está bien. ¿Qué se puede hacer? ¿Cambiar de jardinero? ¿Instalar cámaras? Eh, a ver, espérame, espérame un minutito, por favor. Uh-huh. ¿Está la... Estará averiguando, no? Sí, hola. Sí, hola. Hola, sí, bien. Eh, para hacer un seguimiento de estas características es complicado, digamos. Uh-huh. Porque vos me tendrías que contratar como, o sea, al personal que nosotros ponemos. Ajá. Nos contratarías, pero con algún... ¿Ustedes sacan fotos, filman, por ejemplo? Sí, pero el tema es hacer un seguimiento fuera del barrio. Claro, pero el jardinero labura adentro. Claro. Y yo estoy prácticamente todo el día fuera de casa. Soy pastelero yo y termino muy tarde el reparto. Eh, ¿cómo podemos hacer? Usted ya, le digo, no puede hacerse pasar por el piletero y de paso limpia la pileta. Sí, bueno, pero sí, sí, en ese sentido sí. Te ponemos una persona, pero tenemos que charlarlo previamente, invitarnos... Ajá. ¿De cuánto, de cuánto costos, por ejemplo? Nosotros estamos cobrando un seguimiento básico de ocho horas, trescientos pesos. Ah, la mierda. Trescientos pesos. Pero qué hago. Y el jardinero me cobra ciento cincuenta. Y te tendrías que contratar un jardinero, entonces, cambiar de jardinero. Ajá. Pero este es bueno, uno sabe cómo me deja la grama baiana. Yo juego mucho al fútbol. Yo soy un jugador retirado. El Puma Morete, no sé si... No. Bueno. Bueno, te agradezco, fraco. Bueno. Chau, chau. Chau. Bueno, no pico, pero... No pico. Está bárbaro. Gracias. Si tenés otro, sí. Pero trescientos mangos... Sí, un seguimiento. Y afuera, ¿no? Básico. Y nunca, ¿viste? Cuando te dicen algo... No, tal cosa básica. Nunca es básico lo que vos necesitas. Pero no quieren laburar, ¿viste? Dije, me cortás el paso, me querés pintar la cara. No quieren laburar y se quejan. El básico, el seguimiento premium. ¿Qué más lo agregará? Claro. Exacto. ¿Qué es que hay? Helicópteros. Bailarinas para México, piden. Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Te llamo por el aviso. Sí, ¿quién habla? Jorge. Sí, sí, que... Porque tengo mi hermana, que es bailarina. Ustedes están buscando bailarinas para... Sí, me imagino, digo, Jorge, digo, vas a bailar. No, sí, también soy bailarín. Ah, no, pero eso es para chicas. Sí, sí, ya sé, pero mi hermana no se anima a llamar porque es muy tímida. Soy más... Representante, sí, se podría decir. Bueno, claro, me parece bárbaro. Ella bailó en el programa de Sonny Allon. Ah, de Sonny Allon. Sí, bailó mucho ahí, hizo caños en Asindar también. Ajá. Este... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 47. 47, pero pasa que están pidiendo de 21 a 29. Pero está bárbara, se hizo botox y quedó... Se hizo los labios inferiores. Se afeitó. Está hecha una muñeca, te digo, sinceramente, si la ves... ¿Estás cargando? No, por favor. Le quiero conseguir laburo porque me está gateando. Y no, no me gusta. A mí no, no, no me gusta ya. Entonces le dije, yo le voy a conseguir trabajo. Yo vivo con ella. Y ella ahora está haciendo... Bueno, mirá, lo que complica un poco es la edad. Se tendría que verla, eso, para ver cómo está y eso. ¿Vos tenés fotos de ella? Sí, es una gráfica de la revista Paparazzi. Ah, la Paparazzi. Sí, está en la última... Está en Bombache y Corpiño. ¿Vos tenés la revista? Sí. La foto. Sí, es la primera... Te comento, el casting se va a hacer mañana, después las Américas. Ajá. Si vos crees que te acompañan la andama, no hay problema. Ah, ¿puedo ir a ver? Sí, sí, puede venir. Es muy buena. Es muy buena. Anima fiestas también. Trabajó en... ¿Qué está haciendo? Con Carmelito. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? ¿Privado? Y ahora hace privado, sí. Sí, sí, sí. Privado, sí. Bueno. Mirá, eso te comento cómo es. Esto es un boliche en el cual las chicas bailan. ¿Pero bailan en bolas o...? No, primero bailan en tema movido y en la balada se quitan la ropa, si quieren. Ah, no. Con su show, si no, dejar de arriba. Eso lo deciden ellas. Y después gatean, ¿cómo es? Las copas, hacen copas. Hacen copas. Y si quieren hacer salida, lo deciden ellas. De eso no... Pero es peligroso México, ¿no? ¿Eh? ¿Es peligroso? No, eso es en León, Guanajuato, no es en el equipo. Ah, en Guanajuato. Sí, sí, yo estuve trabajando ahí cuatro meses. Mi viejo laburó ahí también. Ah, en Guanajuato o en el DF. En el DF. Ajá, ¿y a qué se dedicaba? Era carrilero. ¿Qué es eso? Del Atlas. Un jugador de fútbol. Ah, está bien, un jugador de fútbol. Bueno, escuchame una cosa. Yo te doy la dirección y si quieres mañana, presentate con ella. Bueno. ¿Qué ropa hay que llevar? Jogging? ¿Cómo es? No está normal. O sea, lo importante es que ella se ve la foto para que yo pueda verla. Y bueno, voy a sacar una nueva foto para pasarla por correo a México. ¿Y hay una barra para que bailen o algo así? Para que muestren lo que se hagan? Un escenario. Un escenario. Yo mañana, cuando después hablo con ella, te voy a pasar la página para que vean el lugar. Porque ella lleva, lleva, siempre en su bolso lleva el caño, que lo arma y baila. Arma, arma muy bien los caños ella. Me estás cargando, ¿no? No, 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 no. Decime la dirección, por favor. Me parece que me estás cargando. No puede ser, en el bolso es un tubo y armarlo en el escenario. Es un tubo de plástico. Está cromado, pero... Decime la dirección. Ay, no sé, porque me parece que me estás cargando. No, mi amor. Decime que yo la acompaño. Libertad 10-20. Libertad 10-20. ¿Y su capital? Sí. Ah, perfecto. Dos cuadras antes de 9 de julio. Sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno. 12 de mediodía, 16 horas. Bueno. Ok. Listo. Voy con Román. Chao. Dale. Hay de todo, bueno. Seguí vos, pero bueno. Era demasiado. Vamos a poner un tema. Dale. Separamos con un tema. Grande, Pacho.